Bueno, con relación a los internados, ahora tenemos pocos internados, amanecieron hoy pocos internados aquí en el servicio, 10 pacientes internados, 10 internados, pero sí hubo bastante movimiento entre el sábado y domingo en la parte de ambulatorio, muchos pacientes accidentados, muchos pacientes que vinieron bajo estado estílico aquí en el servicio, más bien ayer recibimos muchas quejas de los colegas que estaban en la guardia. ¿Cuándo vienen en estado estílico es porque vino descompensado o porque se involucran algún accidente o algo por el estilo? Generalmente son pacientes que sufrieron algún tipo de accidente y también los pacientes no vienen solos, esos pacientes vienen con sus familiares y también los familiares en estado estílico y eso suele dificultar el trabajo aquí en el servicio en algunos casos. Ayer tuvimos esa particularidad de que hubieron familiares que estaban en ese estado y eso dificulta los colegas. Para salvaguardar los médicos, el personal blanco, ¿tiene que haber un agente policial por acá? Lo ideal, siempre suele estar la patrulla, siempre suele hacer sus controles, pero nosotros guardias de seguridad específicos que se quedan aquí en el servicio no contamos. ¿Una agente policial enfrente suele estar? ¿Y a quién estuvieron? Ayer, según el reporte, como mencioné, los colegas hubieron, en el momento en que hubo los inconvenientes con los pacientes y familiares, estuvo el personal policial aquí por el servicio. ¿Cuántos accidentados se registra con los policiales? Bueno, este fin de semana, más de 20 accidentados aproximadamente, de los cuales la mayoría en estado estílico y sin ningún tipo de casco protector. ¿Y de estos alumnos fueron graves con traumatismos a 3 años? ¿Qué puedo comentarles? La mayoría fueron traumatismos superficiales. Hubieron pacientes que tuvieron fracturas, pero no requirieron intervención quirúrgica de forma urgente. Está ahí un paciente, aparentemente de nacionalidad argentina, y con una venda en la cabeza. ¿Cuál es la situación de este paciente? Sí, él es un paciente que ingresó ayer, ¿verdad? Accidente de tránsito también. ¿A quién? Sin familiar. Sin familiar. Y por eso se le dejó en carácter de observación aquí en el servicio. Bueno, igual a este suele aparecer mucho, ¿verdad? Sí, muchos pacientes indigentes solemos tener que suele aparecer sin familiares. Lo que nosotros solemos hacer es que le dejamos aquí al servicio hasta que el paciente se recupere totalmente, digamos, y luego vemos dónde ubicarla.